El deseo que me gustaría trasladar a todos los españoles es que esta sea una jornada electoral que signifique una jornada de puertas abiertas hacia el futuro de España, hacia el avance de justicia europeana, en concordia nacional y en limpieza política, después de muchos años, precisamente, de lo que ha surgido no más. Hoy es un día en el que muchos españoles van a visitar colegios públicos y creo que es un día hermoso para recordar lo importante que es la educación pública y lo importante que es para nuestra democracia y la necesidad de protegerla. Quiero felicitar y dar las gracias a todos los trabajadores públicos que están haciendo posible que esta jornada electoral se desarrolle con tranquilidad. Ojalá la participación sea muy alta y a partir de ahora toca esperar. Hoy es un día muy importante para la democracia española, no son las elecciones cualquiera, nos jugamos en el futuro, jugamos si queremos seguir unidos, si queremos seguir siendo ciudades libres e iguales, si queremos una España que mire adelante o que mire al pasado, si queremos una España centrada o una España de extremos y desde luego estamos con una España centrada, una España que mire al futuro, una España que se da la mano y una España que defiende la igualdad y la libertad en todos los lugares de España. Millones de españoles van a votar con esperanza, van a hacerlo sin miedo a nada ni a nadie y lo más importante de todo es que a partir de las 8 de la tarde, cuando las urnas se abran, cuando se recuenten los votos, que todas las fuerzas políticas respetemos el resultado electoral, defendamos la democracia, defendamos la nación y defendamos la convivencia de los españoles. Lo que pido es una máxima participación, creo que es fundamental que todos los españoles participen porque lo que hoy salga de las urnas va a condicionar el futuro de España para los próximos cuatro años, es decir, hasta el 2023 y lo primero que me gustaría es que saliera un gobierno estable de las urnas para evitar esta sucesión de elecciones y de legislaturas fallidas que hemos vivido. Esta mañana, poco antes del mediodía, ocurrió un tiroteo en el área de San Diego, esto en Estados Unidos. Fue, le platico, en una sinagoga de la ciudad de Poguay, donde ahí un hombre abrió fuego. El alcalde de esta ciudad confirmó a medios locales la muerte de una persona, además de varios lesionados. El presunto agresor, le puedo comentar y le puedo confirmar que ya fue detenido. Justamente para atender más detalles de este tiroteo, tenemos en la línea telefónica a mi compañera, la doctora Diane Pérez. Diane, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están las cosas por allá? Amador, muy buenas tardes. Pues una situación muy triste la que se suscitó hoy alrededor de las once y media de la mañana, hora local, una y media de la tarde, hora de la Ciudad de México. Desafortunadamente, se registró un tiroteo en la sinagoga Shabbat de la ciudad de Poguay. Esta es una ciudad que se encuentra al noreste del condado de San Diego. Era un área incorporada y finalmente ya se volvió una ciudad del condado de San Diego. Desafortunadamente, como bien lo mencionaste, el alcalde de esta ciudad, Siv Vos, anunció hace unos minutos que una persona perdió la vida en este tiroteo. El presunto responsable ya está detenido. En fin, la investigación continúa su curso. Los elementos del alguacil crearon un área de comando en la escuela primaria Chaparral, que se encuentra justo al norte de esta congregación. Y bueno, pues esto sucede poco después de que tienen lugar las oraciones judías que se llevan a cabo a las diez de la mañana cada sábado y posteriormente a las once. Tienen un programa infantil para los niños que acuden a la sinagoga. Como bien sabes, hoy sábado 27 de abril es el último día de la Pascua judía, Amador. Y bueno, pues es una situación terrible para la comunidad judía, para todo el pueblo hebreo. Nuevamente, este crimen de odio que se suscita aquí en el sur de California. Y está consternada la comunidad. En realidad, se pide a todos los que se encuentran en la zona que no se acerquen para que se pueda llevar a cabo adecuadamente la investigación. Toda el área se encuentra acordonada. Y es que de acuerdo con la tradición judía, pues quien se encuentre fuera de Israel durante la Pascua judía debe rezar con el corazón en dirección a Jerusalén para que los restos lleguen al Muro de los Lamentos y suban directamente al cielo. En fin, en un día muy especial para la comunidad judía tiene lugar este nuevo crimen que aparenta ser un crimen de odio. Pero bueno, no podemos decir todavía absolutamente nada hasta que las investigaciones continúen. Dentro de poco menos de una hora se espera una conferencia de prensa por parte de los elementos de Dalguacil, Amador. Y tendremos un poquito más de información acerca de qué fue lo que sucedió y qué pudo haber motivado este trágico crimen, Amador. Querida Diane, si te parece, en cuanto tengas más detalles regresamos contigo para que nos comentes cuál es la última hora. Y brevemente preguntarte, el sur de California, como tú dices, es una ciudad sobre todo con una amplia presencia de mexicanos. Preguntarte la facilidad con la que los americanos pueden conseguir armas de fuego en Estados Unidos, pues no ha sido regulado y esto es uno de los factores principales para que cada semana vemos estos crímenes de odio van aumentando, desgraciadamente. Exactamente, Amador. Bueno, pues la segunda enmienda constitucional en los Estados Unidos, pues permite que toda persona pueda tener acceso a un arma. De hecho, dicen que es más fácil comprar un arma que un trago para un chico de 18 años de edad, por ejemplo. Ahora, también hay que destacar que California como estado está trabajando arduamente en cambiar esto y en hacer que por lo menos las personas que tienen un antecedente criminal o que tienen algún trastorno psiquiátrico no puedan tener acceso a las armas. Y California, de hecho, es el primer estado de la Unión Americana que está trabajando justamente en lograr que haya un mayor control en la venta de armas, ¿no? Porque es tristísimo lo que está sucediendo, desafortunadamente, pues no podemos estar tranquilos porque en cualquier momento una persona puede sacar un arma y matar al prójimo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido California está avanzando, pero bueno, pues todavía hay que esperar. Y con respecto a esta tragedia suscitada esta mañana, pues habrá que esperar las investigaciones para saber exactamente qué fue lo que motivó a esta persona. Hay un sospechoso detenido. Tampoco sabemos todavía si es quien perpetró los tiros y tampoco sabemos qué tipo de arma fue la que utilizó, ¿no? Porque incluso pues hay personas que compran artefactos que permiten modificar las armas a semiautomáticas. Entonces, la realidad es que pues por eso se suscitan estos tiroteos masivos también en varios puntos de la Unión Americana, ¿no? En información política de nuestro país, este mediodía en Minatitlán, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno continúa con el rescate a la industria petrolera en el país. Revisar el plan que ya se inició para rehabilitar la refinería, aumentar la producción. Vamos a destinar dos mil millones de pesos para este año, ya se están haciendo las compras de refacciones, de equipos, de herramientas. Y un distintivo de este trabajo de rehabilitación es que se va a hacer con los trabajadores de Pemex. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Son 8 de la mañana con 28 minutos. 8 de la mañana con 28 minutos. Es 28 de abril del 2019. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a comenzar este bloque informativo, no sin antes decirles, Cualito Nali, Buongiorno, Good Morning, Baret, Andubra, Edubra. Y bueno, pues hoy vamos a ver qué es lo que nos dicen los principales diarios. Y dice, Muere María de los Ángeles Moreno, emblema del PRI. Eso es lo que dice. Y bueno, pues vamos a comenzar con este bloque informativo. Vámonos con lo que nos dice Reforma. Y bueno, crece en la Ciudad de México el ambulantaje. También regresan a políticos bienes decomisados. Advierten, impactará Tren Maya. También tenemos, dice, acuden españoles a elecciones generales. Ya hoy domingo, pues es un día grande para ellos. Estaremos al pendiente de los comicios. Ya están votando. Y descuidan por estigmas su salud mental. También dejan en el abandono estación de policía. Las diez más taquilleras del universo Marvel. Y el estilo de Penélope Cruz. También buscan redirigir los fideicomisos. Frustra la huelga, planes y sueños. Contemplan ceder deportivo del Estado Mayor Presidencial. También transparentan sueldo con plataforma propia. Alistan debate del PND. Y deciden cinco hombres el futuro de España. Lleva Maradona a Dorados a otra final, imagínese. Felicidades a Maradona. Cortachiva, racha, león. Patrimonio gastronómico. Conoce los parques de Walt Disney World. Y regresa América a zona de Liguilla. También advierten por comité atípico en congreso. Tendrá Chapultepec la primera infiltradora. Y la josa y Vanessa sin disculpas. También lamenta Cecilia a casa sin vero. Disminuye vida nueva en Arrecifre de Australia. Y gira Chilindrina otra vez. También depreo enojado. Vaya al psiquiatra. Y llaman a revalorar aporte de los asilos. También no vengan a Minatitlán. Y clausuran feria de aviones en Santa Lucía. También se calientan los ánimos. Y esto es lo que nos dice hoy Reforma. Vamos a ver qué nos dice la prensa el día de hoy. Retiran cuatro chelerías de las calles de Iztacalco. Y decapitan a una mujer en Oaxaca horas después de instalar la Guardia Nacional. Con un balazo en la cabeza ejecutan a un joven, el Gustavo Amadero. Conductor borracho en vista de tres personas en Iztapalapa. Uno muere. Y jóvenes se pelean en vagón del metro. Muere una damita al ser impactada y atropellada por un autobús en Iztacalco. Comensales protagonizan una batalla campal en un restaurante. También una madre mata a su hijo de nueve años. Y un sujeto noquea a un poli en la estación del metro. También otra trifulca entre ambulantes y policías del metro tasqueña. Y dejan fogata humana en los Reyes de la Paz también. Hijo esto de estar golpeando a los policías en lo que es las estaciones del metro. Bueno pues ya se está haciendo moda. También esto de que de repente aparecen en las vías del metro la gente. Y bueno. Comensales protagonizan batalla campal en un restaurante de Acapulco. Esto así empezamos con un fin de semana muy violento. Nada que ver con el Día de Niños. Digo ayer también nosotros estábamos hablando de no a la violencia, no a las agresiones. Y ayer también estábamos grabando, haciendo nuestro reportaje del Día del Niño. Como es costumbre en la Alameda del Sur. Y bueno pues un señor se molestó diciendo que estábamos grabando a su niño. Y nos empezó a insultar de manera muy grosera. Que ahorita por cuestiones de seguridad no estoy subiendo el video. Así es que solamente saqué el video del señor. Pero si les hago el comentario. Lo se comentó ayer al 911 y se comentó a la policía respectivamente. Y bueno pues el señor sí nos insultó. Nos grabó cualquier situación que nos quieran inculpar de alguna otra situación. Porque realmente nos acusó de delincuentes cuando estábamos haciendo nuestro trabajo periodístico. Y de cosas peores. Que en verdad no lo comento. Porque ya ha sido una estrategia de alguna gente, de algún grupo de gente agredirnos para desprestigiar nuestro trabajo. Cuando ustedes pueden ver que el trabajo está bien hecho. Está de la manera más, pues de alguna forma más respetuosa con toda la gente que nos ha apoyado. Nos ha dado de manera amable las entrevistas. Y bueno pues este señor de la nada empezó a agredirnos. Ya cuando vi lo tenía al lado de mí. Y incluso me quería golpear. Me quería quitar el celular. Me acusó que supuestamente tenía un familiar judicial. Y me estuvo tomando videos acusándome de cosas que nada tienen que ver. Cuando nosotros, yo me presenté. Le dije señor estoy haciendo mi trabajo del día del niño. Y empezó a acusarme de cosas que nada tenían que ver. Les hemos comentado que hay personas. Lamentablemente en cada programa tengo yo que salir. Como dice Bachman. Comentando lo que sucede por este tipo de situaciones que me están grabando. Incluso yo ni siquiera estaba viendo que me estaba grabando. Y me estaba insultando y diciendo. Acusándome de cosas que no eran. Y yo denuncié a esta persona públicamente. Ya lo denuncié. Por cualquier situación que nos llegue a suceder. Y por el desprestigio y calumnias que nos han sucedido a nosotros. Este tipo de cosas. Es un grupito de personas que se la han pasado siguiéndonos y agrediéndonos. Les digo desde un atropellamiento. Accidentes. Y todo este tipo de cosas. Cada que vamos a cubrir nuestras notas. Y ahora otra vez como dice sin censura. Le pese a quien le pese. Le guste a quien le guste. Seguiremos transmitiendo para usted. Y haciendo nuestras coberturas. Lamentablemente lo que fue un día muy agradable. Un día lleno de emoción. De buena vibra. Pues muy amable el día. Este hombre pues realmente tira todo esto a la basura. Con sus actitudes nefastas y agresivas. Así es que lo ponemos a su consideración. Usted puede ver nuestro trabajo. El trabajo que estamos haciendo. Y que hemos venido haciendo durante mucho tiempo. Y que lamentablemente por este grupo de personas. Que nos han estado siguiendo y agrediendo. Que incluso no está para saberlo. Ni yo para contárselo. El día que fuimos a Semana Santa a cubrir. A hacer la cobertura. Nos robaron. Algo muy insignificativo. Que fue la manzanilla. Que compramos ahí como sacramental. Para traerlo a casa. Nos la robaron. Pero lo que nosotros vemos. Es que nos quitaron esa manzanilla. Para poder husmear en nuestra bolsa. O sea ya platicando. Y a lo mejor no les dio tiempo de robarnos. En otras ocasiones nos han asaltado también. También pues lo comentamos. Y eso parece ser que hay alguien. Que está detrás de nosotros. Para agredirnos. Y para hacer estos micro robos. Constantemente. Entonces si lo denuncio. Lo vuelvo a comentar. Ya esto desde hace mucho tiempo. Desde el 2012. Y hasta el día de ayer. No paran estas agresiones. Entonces no paran de seguirnos. Hemos detectado. Ya los subimos. Un coche. Son varios coches. De color café. Que nos han estado rondando. Y siguiendo por los lugares donde vamos. Que también no. Por cuestiones de seguridad. No lo comento. Para que no ubiquen donde andamos. Así es que. En este sentido. La policía ya lo sabe. Pero si lo comento. Vía. Por redes sociales. En este programa. Porque en verdad. Si nos bajan la pila. Cuando nos empiezan a agredir. De esta forma. No han sido la primera persona. Son varias personas. Que incluso hasta con perros. Nos han aventado los perros. Y nos han agredido. También gente que se desconoce. Que no son de la zona. No son gente conocida. Y que lamentablemente. Son agresiones tras agresiones. Les comento. En intentos de asaltos. Utilizando perros. También. Este tipo de situaciones. Les comento. Estos señores. Que se bajaron del coche café. Cuando se les sacó la foto. Venían con ropa anti flash. Anti paparazzi. Y eso. Bueno. Pues ya está. De alarmarse. Y bueno. Policías rescatan. De ser linchados. A dos presuntos ladrones. Intentaron robar una motocicleta. Pero descubren. Tratan de huir. Y los atrapan. Con un balazo en la cabeza. Ejecutan a un joven. Y la Gustavo Amadero. Conductor borracho. En vista a tres personas. En Iztapalapa. Y uno muere. Al menos 16 personas mueren. Durante enfrentamiento. En Sri Lanka. También registrarán. La ciudad de México. Silo parcialmente nublado. Y sin lluvias. Déjenme comentarlo. Que esta es una estrategia. De gente. Que se. Por lo menos conmigo. Se han acercado. Diz que muy amables. Me han intentado robar. Hasta las. Las. Bolsas del súper. Que hay veces. Que los dejo ahí. Son chiquillos. De entre 14. Hasta 20 y tantos años. Incluso. Hay gente grande. Adulta. También mayor. Gente. También. Adulta. De 40. 50 años. Que de repente. Se acercan a usted. Y si usted no permite. Que se acerquen con usted. Porque. Con el pretexto. De socializar. Y de. De que se junten sus perros. O de acercársele. A usted. Muy amablemente. Si usted no permite. Que se le acerquen. Le empiezan a mentar la madre. Y a agredir. Como fue en el caso de ayer. Yo estaba yo grabando. Ya cerrando mi programa. Estaba. Casualmente. Estaba en las lanchitas. Ahí en. En la central de. En la. Alameda del sur. Estaba invitando a la gente. A que. A que viniera. Afuera el día de hoy. Porque va a haber festival. A las 10 de la mañana. Van a estar los payasos. Estaba yo grabando. Y empezó a agredirme. La señora. Preguntándome. Cosas. Que se estaba grabando. Su hija. Cuando pues estaba yo. Cerrando mi programa. Yo ya había hecho. Unas entrevistas previas. Y. De hecho. Estaba grabando el lugar. Las lanchitas. Y. Que estaban ahí. Sin ninguna. Sin ninguna mala intención. El señor se enojó. Me empezó a grabar. Ya cuando vi. Lo tenía. Casi golpeándome. Al lado de mí. Y empezó a amenazarme. Y agredirme. Entonces. Empezó a acusarme. Incluso de delincuente. Y yo pues. También lo grabé. Para evitar. Alguna situación. También. De otra índole. Yo me presenté. Le dije. Donde podía localizarme. Eh. Y aún así. Me siguió agrediendo el señor. ¿No? Eh. Yo lo invité. A que fuéramos con los policías. Le dije. Señor. Vamos a aclarar las cosas. Con los policías. Si usted no tiene nada que ver. Y yo tampoco. Porque se aclare. Saben los policías. Quién soy. Usted sabe. Quiero. También sabemos quién es usted. Le pido que me proporcione también sus datos. Con la autoridad. No quiso ir con la autoridad. Pero sí me grabó. Y sí me estuvo. Este. Agrediendo. Eh. Acusándome. Difamándome. El video. De hecho. No sé si lo va a subir a redes sociales. Lo desconozco. Pero. Eh. Así está la situación. Que yo. Eh. Comento. No es la primera vez. Que nos están haciendo. Este tipo de cosas. Yo lo que he estado viendo. Es que es un grupo de gente. Que nos ha seguido. Que constantemente. Nos está siguiendo. Que ya están reportados. Ante las autoridades. Y que yo no los conozco. Sin embargo. Sí. Me han estado agrediendo. ¿No? Entonces. En este sentido. Bueno. Pues lo vuelvo. Puede ser una. Posteriormente. Venganza. Que es lo que estoy pensando. De la denuncia. Que yo estoy haciendo. A los accidentes. Y las agresiones. Que posiblemente. Puedan ser. Gente. De alguna banda. De delincuentes. Esto yo. Lo. Lo. Grabo. Porque no son vecinos. Como tal. Yo no los reconozco. Como vecinos. Ni como gente. De la zona. Así es que. Yo lo comento. Y no sabría decirle. El motivo. Por el cual. Me han estado siguiendo. ¿No? Hasta 30 años. De tambo. A quien tome. Casetas de peaje. También. Filtran. Avengers and Games. Completan internet. Y Dragon Ball. Cumple. 30 años. Dragon Ball Z. Sachari Levi. Será anfitrión. En la ceremonia. MTV Movie. And TV Awards. Del 2019. Y también. Dice. Enfrentamiento. En Saltillo. Deja al menos. Nueve muertos. Un joven. Ataca. Sinagoga. En San Diego. Mata uno. Yere a tres. Chocó contra Mure. Perdió la vida. En la Cuauhtémoc. Y gobierno. De la Ciudad de México. Realiza operativo. Las noches. De todos. En Tlalpan. Golpe de calor. Causa la muerte. Si no se atiende. De forma oportuna. También déjenme. De comentarles. Que está muy raro. Esta situación. Porque también ha sido. Gente de medios. Que nos ha seguido. Y estoy comentando. Gente que nos ha intervenido. La computadora. Que es gente como. Irma Leal Velasco. La gente de Imer. He encontrado fotos. De reporteros. Hasta de Radio Red. ¿No? Por ejemplo. He encontrado fotos. Infiltradas. Que de repente. Usa el Reforma. ¿No? Entonces. Cuando de repente. Veo yo. Que monitoreo. Y cada vez. Como usted ve. Leo las. Las entrevistas. Las entrevistas. Y las notas de Reforma. De repente. Veo por ahí. Filtrada una foto. Que no es mía. En mi computadora. Y de repente. Lo veo publicado. En Reforma. Digo. Pues son los de Reforma. ¿No? Así ha sido el asunto. Entonces. Esto. Pues lo notifico. También. Una vez. Un tipo. Salió. De repente. Levantó su camisa. Me enseñó. Como que me mostró. En el momento que pasé. Un. Como si fuera un puñal. Saqué la foto. Posteriormente. Después de mucho tiempo. Este hombre. Casualmente. Me lo encuentro. En una. Grisque grabación. De una persona. Que habían. Embolsado. En la colonia. Por allá. Por. La colonia. Roma. Por donde está. La Universidad de Londres. ¿No? Y casualmente. Así son las cosas. ¿No? No sé. Que están queriendo hacer. Estos tipos. Si lo pasamos. Lo denunciamos. Tal cual. Porque. Está muy raro. La situación. O las situaciones. Que están queriendo crear. ¿No? Este hombre. El de ayer. También. Fue algo muy raro. No. Diariamente. Este. Hay una agresión. Cuando estamos grabando. Que no nos dejan grabar. Que se molestan por grabar. Porque dice que los estamos grabando. Cuando son ellos. Los que se ponen. Cuando estamos grabando. Nosotros. Se nos ponen enfrente. Nos obstaculizan. Hacer las grabaciones. No se quitan. Y se molestan. Según ellos. Los estamos grabando a ellos. Cuando no es así. Es. El. El. Con lo contrario. Es el ponerse al lado. Ponerse enfrente. De donde estamos. Nosotros grabando. Argumentar. Que los estamos grabando. Y con eso. Levantarnos falsos. Agredirnos. Y sin embargo. Son ellos. Los que nos están siguiendo. Los que nos están acosando. Los que están. Están obstaculizando. Nuestro. Nuestra. Nuestro trabajo periodístico. Esto. En. Momentos. Como ayer. No controlados. Y. En. Cuestiones. De conferencias. De prensa. Tanto reporteros. Disque. Acreditados. También ha sucedido. ¿No? Entonces. Esto. Si se comenta. Comentamos. Para que. Bueno. Pues también. Las autoridades. Tengan. Pues como un antecedente. De lo que está sucediendo. Y también. La gente de comunicación social. Las autoridades. Alcaldes. También. Tomen en cuenta. Lo que está sucediendo. Y de alguna forma. Bueno. Pues pongan cartas. En el asunto. ¿No? Que se investigue realmente. De dónde son. Y quiénes son. Esta gente. Que por lo menos. A mí. Yo. Estoy comentando. Me están siguiendo. Y me están obstaculizando. Mi trabajo. Como periodista. ¿No? Es una constante. Les comento. Es desde el bloqueo. Al internet. Cuando son eventos fuertes. Como el día del niño. Por ejemplo. Cuando son elecciones. Constantemente. Días previos. Empiezan a sabotearnos. El internet. Y se cae la red. Según. ¿No? También. Nos empiezan. A hacer algunas cosillas. Malévolas. Hasta este tipo de agresiones. En los mismos eventos. ¿No? Entonces. Si lo comentamos. Porque pues. Les parece o no. Les parece. Hasta amenazas. Explícitas. Donde. Quita el independiente. ¿No? Olvídate del independiente. Porque bueno. Pues nuestro programa. Es periodismo independiente. Y han sido amenazas. Vía twitter. También. A través de. De redes sociales. ¿No? Entonces. Ese tipo de cosas. Si las comentamos. Porque bueno. Pues creo que no se vale. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Como tal. Es un servicio que hacemos. Para las personas. La gente nos lo ha pedido. La gente está. Alguna gente está contenta. Sin embargo. Estas personas. Están agrediéndonos constantemente. Y desprestigiando nuestro trabajo. Les comenté. No lo iba a comentar. No lo iba a seguir diciendo. Pero sin embargo. Pues así como ayer se puso. El tono ya está subiendo mucho. Y bueno. Pues ya ni les platico más. ¿Verdad? Club de la pelea en el metro presenta knockout al poli y jóvenes sangrando. Tenemos recetas. Carlota. Helado de mango. Qué delicioso. Se ve aquí el helado de mango. Y donas fritas. Estas. Ay. Estas donas son ricas. Las ha probado usted. Las deliciosas. Estas las venden. Que así. Que así. Siempre en las iglesias. Así. Que uno va. Y venden los churros. Y las donitas. ¿No? Están deliciosas. En verdad. Una buena costumbre. Luego para los dominguitos. Desayunar. Pan de puerquitos. O marranitos. Estos no me gustan tanto. Pero bueno. Son también tradicionales. De las ferias. Dice criminales. Asesinatos. Veracruz. Cuitláhuac. Y campanita. Y bueno. Un encartón. Para. Pues despistar el asunto. ¿No? En este sentido. Y bueno. Pues también. Tenemos que. La jornada. Hoy nos informa. El día de hoy. Bueno. Esta situación es complicada. No me van a dejar ya mentir. Por ahí. Ya les están pasando. A campechaneando. A sin censura. ¿No? Que dice. Nos acosan. La prensa. Fifi. Y bueno. Pues yo pensé. Que nada más era. Me pasaba a mí. O que incluso hasta dicen. Oye. Estás mal. ¿No? Este tipo de cosas. Les han pasado a varios reporteros. Nosotros lo comentamos. Porque pues no puede seguir pasando. Es atentar contra la libertad de expresión. Les comento. Este tipo de situaciones. Pues ya es demasiado. Y no dejarnos en este sentido. Ni hacer nuestros reportajes. Es agredirnos totalmente. Entonces. Este. Si hacemos la invitación. A quien. Pues. ¿No? De alguna forma. A las autoridades. Para que pues nos apoyen. En este sentido. Para tener pues. Lo que son las garantías. Tal cual. ¿No? Porque bueno. En verdad. Están muy. Muy pesadas. Algunas personas. Y pues. Pareciera que son personas X. Pero al final. Cuando ya uno va. Investigando. Y va viendo. Cómo está el asunto. Van viendo que hay algunas personas. Que están un poquito relacionadas. Con algunas situaciones. Y bueno. Pues. Se pasa. El asunto. ¿No? A las autoridades. Barcelona. Le digo. Ayer agradezco. Bueno. A la gente. La policía. Que me auxilió. Comentamos. A 911. Bueno. Que nos estaban comentando. Agrediendo. Estaba haciendo mi trabajo periodístico. Les comento. No era. Ningún afán de ofender. De hecho. ¿No? Y. Y el acusarnos. Digo. Yo. Me pregunto. Si a todos los medios. Televisa. TV Azteca. Por ejemplo. Ayer. Unam. Subió una foto con un niño. Y. No son acusados. De lo que nos acusaron a nosotros ayer. Simplemente. Por hacer nuestro trabajo. ¿No? Ayer. Este. Por ejemplo. Cuando hacen. Esta. Estos paneos. O estas. Estas tomas. De cuando van entrando los niños a la escuela. Porque. Es el día. Pues. Del niño. O por este tipo de cosas. Por ejemplo. El día de reyes. Todo esto. Pues. Este señor. Creo que se. Se excedió. En sus comentarios. También lo. Lo. Lo comentamos. Porque creo que. Bueno. Pues. No estoy haciendo algo diferente. A lo que. Están haciendo los medios normales. Los medios. Como dicen. En. Nuestro. No. De fifis. Pero los medios. No autorizados. Tampoco. Porque bueno. Pues a ellos también. Se les pregunta. ¿Quién les dio la autorización? Pues ellos solitos. Empezaron su empresa. No. Si vemos la historia de cada medio. Simplemente dijeron. Voy a ser. Empresario de medios de la comunicación. Y. Y tuvieron. Fueron. Emprendedores. Y tienen su. Su. Medio. No. Nosotros estamos siendo. Emprendedores. Yo estoy siendo. Emprendedora. Y estoy sacando mi propio medio. Ustedes ya. Tengo más de. Desde el 2012. Más de siete años. Al aire. Con ustedes. En varios. Medios. Y. Lamentablemente. Este tipo de cosas. Este. Uno. Bueno. Pues saca fotos. Para ilustrar. De alguna forma. Para tener material propio. Para poder sacar los eventos. Como es el día del niño. Como es el día. De reyes. Las elecciones. Lo que sea. Y bueno. Pues en este caso. Este señor. Si nos está agrediendo. Nos está calumniando. Y sobre todo. Nos grabó calumniándonos. Eso es lo que yo estoy. Reportando. Y que. Si lo denuncio. Por cualquier cuestión. Que usted vea. En sentido. De. En videos. O cualquier otra situación. Que se pudiera. Prestar. ¿No? De alguna forma. No quiero repetir. Ni darle más auge. A lo que nos comentó el señor. Pero si fueron. Fueron cosas delicadas. Que si. Lo comentamos. Y bueno. Ya se pasó el reporte. Lo que es. Directamente. Directamente. Lo que es. Seguridad pública. También se lo hemos comentado. Al presidente. Claudia Sheinbaum. Para que bueno. A Sego. Para que también. Ellos están. Estén al pendiente. También de esta situación. Porque bueno. Pues se nos hace. Injusto. Con la abrogación de la reforma. Vamos a mejorar la educación. Lo dice Andrés Manuel López Obrador. Son de estas gentes. Que bueno. En particular. A mí. Yo creo que ya es muy personal. Que me estén haciendo este tipo de cosas. Como que eso es un grupo. Muy mal intencionado. Porque hemos visto. Que incluso hay gente. Que está. Incluso hasta. Observándolos. Viéndolos. Y grabándolos también. Y no les. No les comentan nada. Las mismas personas. No les comentan. Absolutamente nada. ¿No? Sin embargo. Me ven a mí con la cámara. Y esto ha sido. Parte de esta estrategia. De golpeteo mediático. Muy desleal. De los medios de comunicación. Y de gente extraña. Gente igual. Puedo decir. Del público en general. Sin. Que creo que son mandados. También. Y organizados. Porque me ven con la cámara. Haciendo cualquier evento. Cualquier grabación. Y ya están agrediéndome. ¿No? Y creo que esta es una. Una situación. Que pues no debería de ser. Yo les comento. Tengo mi licenciatura. Tengo. Tengo. El registro. En derecho de autor. Del programa. Tenemos también. Todo. Este. Estamos. Buscando hacer las cosas. De la mejor forma. En regla. Tenemos varias acreditaciones. En varios lugares. Y esto ya es como. Muy mal intencionado. Hay gente. Por ejemplo. De Imer. Que yo lo comento. Le he comentado. Irma Leal. De Alfredo Torres. Que nada más. Por estar en medios. Que son masivos. Sin tener la licenciatura. Como lo he comentado. No les dicen. Y les ponen peros. En su trabajo periodístico. ¿No? Y que a lo mejor. No llenarían los requisitos. Como es el de una licenciatura. ¿No? El de haber terminado. Una licenciatura. En este nivel. También. Bueno. Pues lo comento. Porque bueno. Pues de alguna forma. Hay otros independientes. Que no son agredidos. Como lo hemos sido nosotros. Pero en mi caso personal. Si ha sido mucha agresión. Y mucho estar en contra. De la gente. Incluso. Hasta darme la información mal. E incluso. El no querernos. Incluso a veces dar entrevistas. Que la gente tiene derecho o no. Pero. De darnos la entrevista. O no. Pero si se ha visto. Que ha sido muy mal intencionado. ¿No? Incluso casos tan extremos. Que yo puedo hablar. De un caso muy particular. En el claustro de Sor Juana. Estábamos grabando. En donde. De alguna forma. Estaba un chico. Que no por ser. Eh. Tener alguna incapacidad motora. Se ha visto. De forma. Eh. Mejor o peor. Que los demás. Sin embargo. Conmigo están llegando al grado. Por ejemplo. Él llegó. Y pidió una foto. La gente. Cooperó. Y se puso. En posición. Para tomarse una foto. Yo llegué. También les comenté. Que si podía tomarles una foto. Y literalmente. Todos. Me ignoraron. Y no me dejaron. Tomar una foto. ¿No? Este tipo de situaciones. Que son tan extremas. Eh. Así como dándome a entender. Que si nosotros. Queremos. O sea. La gente está en esta actitud. Eh. Incluso además. Los golpes. De que si yo quiero. Eh. Tú llegas. A ser líder de opinión. Y si no queremos. Nosotros te podemos ignorar. No importa. Lo. No importa. Que tan bien esté tu trabajo. O que tan mal esté tu trabajo. ¿No? Y lamentablemente. Si puedo constatar. De que creo. Que a algunas personas. Eh. Que a lo mejor. No es de que no merecieran. Pero no llenan los requisitos. Que deberían de llenar. Les están facilitando el trabajo. Y de alguna forma. Malintencionada. Así con esta intención de. Eh. Si ves. A la gente. Le damos la información. Y a ti no. ¿No? Este tipo de agresiones. Se ha dado en este tipo. En estos medios. ¿No? Entonces uno tiene que pasar este tipo de cosas. Y también esta agresión. Es parte. Yo creo que de esta parte. De esta gente. De. Que ni siquiera son funcionarios. Pero si me. Me amenazó. Que tenía. Un. Cuñado judicial. Entonces. Cualquier cosa. Es que nos llegue a suceder. Si lo. Lo comentamos. Y los denunciamos. Aquí no importa. Si uno es prensa acreditada. Yo he estado acreditada. En muchos eventos. Y aún así. Si no me dejan pasar. ¿No? Y ahí se les han filtrado. Hasta disque periodistas. Que no tienen. Y que no son periodistas. Y que se han fingido. Ser periodistas. Y los dejan pasar. ¿No? Y uno haciendo. Todos los reglamentos. Teniendo la licenciatura. Estando en un medio. Acreditándose con tiempo. No nos permiten el paso. ¿No? Hemos tenido estos casos. Tan extremos. ¿No? Entonces. En este sentido. Bueno. Pues si lo comento. Porque realmente. Lo de ayer fue ya muy excesivo. Y creo que es. Desprestigio. Contra nuestro. Nuestro trabajo. Incluso me han comentado. Que me dedique a otra cosa. Incluso por parte del grupo. De Irma Leal. Ha sido esto. De Imer. En donde. Casi casi. Dedícate a la docencia. Dedícate a otra cosa. Dedícate. Esto no es para ti. Este tipo de. De comentarios. ¿No? Cuando yo vuelvo a preguntar. Y a ellos. Quien les dijo. Que eso. Lo de los medios. Era para ellos. ¿No? Cuando les vuelvo a repetir. Ni la licenciatura. Tienen o tienen. Estudios truncos. Que no han podido terminar. Desde 1998. ¿No? Por ejemplo. Y les dieron el lugar. En Imer. Luego. Y si. Creo que si a ellos. Les dan. Un lugar. En un medio de comunicación. Pues con más razón a uno. ¿No? Por lo menos yo me considero. Que puedo tener un lugar. En los medios de comunicación. Les comento. Llego. Tengo más de 70 canciones. Tengo alrededor de 4 libros. Dos cancioneros. Dos libros escritos. Soy autora de dos libros. Una tesis. También. Son tres libros. Y están dos más. Ahí en. En el horno. ¿No? Entonces. Creo que. Esta gente. Está enfocando. A los escándalos. Y unos escándalos. Muy nefastos. Muy de índole. Incluso hasta sexual. Eh. Desprestigio. De esta forma. Y muchos de ellos. Fueron gente. De medios de comunicación. Que no tienen ni la carrera. Y que tampoco estaban en el área. También fueron como improvisados. No improvisados. Pero fueron. De iniciativa propia. Así lo voy a decir. ¿No? Emprendedores. ¿No? Y yo digo que si a ellos. No les han dicho. O nadie les critica su trabajo. Ni les pone el pie. Ellos no tienen por qué ponerme. Por lo menos a mí el pie. ¿No? Yo les comento. Soy de forma independiente. Soy periodista independiente. Tengo mi licenciatura. Nuestro periódico. Nuestro programa. Está. Registrado. En derecho de autor. Estamos acreditados. En varios medios. La gente ya nos está. Está conociendo. Y sin embargo. Sigue esta campaña. De desprestigio. En donde. Nos han agredido. Diciendo que. Que me olvide del independiente. Les molesta mucho. Que estemos comunicando. Porque realmente. Somos competencia. ¿No? Pero. Ellos no son capaces. Ni de recibirnos. Nuestro currículo. Y si nos han llegado. A dar disque. Alguna oportunidad. Ha habido casos. Incluso. De acoso. Muy terribles. ¿No? De mentiras terribles. Entonces. Como lo comenté. En la agencia Shiba. ¿No? Que nos recibieron. El currículum. Pero nos. Nos. Dijeron. Que si. Nos insinuaron. Que si le gustábamos. Al director. El director. El director. De Lu. El director. Nos daba. El trabajo. Que queríamos. ¿No? Entonces. Digo. Esas son las. Contradicciones. ¿No? Yo opté. Por ser independiente. Para evitar. Este tipo. De situaciones. Porque creo. Que si se puede. Creo que si se puede. Vivir del medio. Si se puede. Tener una oportunidad. Dentro. Y lamentablemente. Estas son las situaciones. De. En las que uno se enfrenta. Y que no nada más me enfrento yo. Sino mucha gente. Ha habido muchos casos. Que me han platicado. Incluso les comento. Muchas cosas. Muy. Humillantes. Para algunos locutores. Para algunos. A los que los han sometido. En caso. La vez pasada. Escuché el caso. De un locutor. En 99.9. En donde le hicieron. La entrevista. De trabajo. En un baile. En un baño. Público. Donde había un jacuzzi. ¿No? Digo eso. Pues son acosos. ¿No? Son acosos laborales. Y. Pues tuvo que ir. Porque le interesaba la chamba. ¿No? Entonces. Ese tipo de situaciones. No son cuestiones. De falta de madurez. Más bien. Es. Cuestión ya de prepotencia. Y de. De que la gente. Que está. En los medios. Están llevando. A otro nivel. Lo que son los procesos. De reclutamiento. En los medios. De comunicación. ¿No? Entonces. Yo no estoy. En contra de que. Por ejemplo. Si se puede dar. De alguna forma. Alguna relación. Pues de noviazgo. De este tipo de situaciones. Que se dan. En los trabajos. Y que se pueden dar. De manera muy respetuosa. Y muy. Educada. También. Y de muy. De manera muy sana. Y madura. Pero lamentablemente. El ambiente. Que están manejando ellos. Y el ambiente. Que por lo menos. A nosotros. Nos está tocando. O nos están haciendo. Y lo hacen. Incluso hasta por burla. Como por. Pues para molestar. ¿No? Y así como diciendo. Mira lo que te va a tocar. ¿No? Y eso creo que tampoco se vale. ¿No? Y hay nombres. Hay nombres y apellidos. Y nombres y apellidos. De gente que estoy dudando. Que sea. Gente. Realmente. Que tenga que ver con estos famosos. Porque incluso ha sido hasta. El nombre de Pablo Ortiz. Por ejemplo. Que supuestamente era sobrino de Hebroso. ¿No? Que yo dudo que sea realmente. Sobrino de Hebroso. ¿No? Entonces este tipo de comentarios. Y son como muy. Fuertes. ¿No? Y que en verdad. Yo he estado entrevistando. Les comento. He entrevistado a Aritel. He entrevistado a Alfredo Adame. Y ellos han sido tan respetuosos. También Héctor de Mauleón. En donde nos han brindado la entrevista. Y nada que ver. Lamentablemente. Estas agresiones. Han sido de gente. Que ni siquiera figura en pantalla. Y que no tienen ni siquiera gran rating. ¿No? Como lo comento. Algunos reporteros de Reforma. Algunos reporteros de Radio Red. Que ni siquiera están. Pues en la lista. Ni siquiera de los. De los. De los reporteros de renombre. Muy conocidos. ¿No? Y que. Lamentablemente. Ha sido por comentarios de ellos. Les comento. Alfredo Torres. Que ni siquiera lo conocen. ¿No? Es camarógrafo de Tevía Azteca. Pero que nada que ver. ¿No? Por ejemplo. No es conocido. No son conocidos. ¿No? Gente que incluso van. A veces al día. También. Por sus medios. Que también. Incluso han sido hasta maestros. Que nada más hicieron su medio. Porque pues vieron ahí también negocio. Y hicieron su. Pues su página de internet. Y empezaron a hacer la labor. ¿No? Que son profesionistas de otros. De otros. Que es lo que han criticado mucho a los youtubers. ¿No? Yo en mi caso. Les comento. Vuelvo a comentar. Tengo la licenciatura. Está la cédula profesional. Está al alcance de todos. Y este tipo de situaciones. Bueno. Creo que también son injustas. ¿No? El mandatario señaló. Señaló. Que algunos diputados de Morena. Se unieron a los fifis. Para oponerse a la aprobación. De la reforma educativa. Y digo. Bueno. El día. El último día. Que me. Me chocaron. El micro. Y veníamos en el micro. De cubrir una. Veníamos de una cobertura. De Xochimilco. Del INE. Perdón. Fue del INE. La primera fue en Xochimilco. Fue el primer. El primer choque. El segundo choque. También de la misma forma. En el mismo lugar. Fue en el INE. Quien mandó la información. Aparentemente. Fue una reportera. De la jornada. Veladamente. Estaba preguntando cosas. En el INE. Y. Después del choque. Me pasó una persona. Y dijo. Que había sido. Por no haber querido. Hablar con Irma Leal Velasco. ¿No? Que es. Locutora de Imer. Vuelvo a señalar el asunto. Entonces. Por eso. Se está apuntando. Que estas agresiones. Netamente. De esta gente. Tienen que ver con ellos. Y es lo que se está solicitando. A las. Pues ahora. Es la Guardia Nacional. Ahora. Lo que es. Secretaría de Seguridad Civil. Que se. Investigue. ¿No? También se le solicitó. A todo lo que es. Libertad de prensa. Que se investigue. Quienes son los que están detrás. De estas. Múltiples agresiones. Y esta campaña. De desprestigio. ¿No? Porque. Si nos han grabado. En muchos. En muchos niveles. Si. Nuestro consentimiento. Y bueno. Pues. Si nos están. Afectando. ¿No? Una cosa. Es que. Quieran decir. Que. A ver si aguanta uno. Las críticas. O no. A ver si tiene madera uno. O no. Pero. Llegar a agresiones. Llegar a agresiones. Les comento. Me. Me dieron un golpe un día. En la mano. En un intento de asalto. Con un perro. Y llegar ya a ese tipo de agresiones. Que tengo. Pues. Luxado el brazo. Les comento. Traigo el bastón. Debido a estos dos accidentes. Que. En uno de ellos. Sale a relucir. El nombre de Irma Leal. Que de hecho. Yo no pensaba. Ni siquiera. Que había sido. Simplemente pensé. Que había sido un choque. Pero. Después. Es la. La burla. Y las agresiones. De este grupo de gente. Es que yo. No sé. Ni siquiera. Ni por qué me conocen. Ni siquiera. Sé quiénes sean. Y tampoco sé si se tengan realmente que ver con ella. Pero si lo comentan. Que fue por ella. O cuestiones. Y que si se ha podido ver. Que. Debido a que ellos están metidos en mi computadora. Que eso si lo puedo comprobar. Sin ningún problema. Y ya está. Ante las autoridades. Este caso. Pues. Puedo sospechar que si sean ellos. Entonces. Esta. Camioneta café. Alguna vez la vi. La llegué a ver. Una camioneta del mismo modelo. Fuera de las instalaciones de Imer. No. Entonces. Este. Si lo comento. Para que. Bueno. Pues. Las autoridades tomen cartas. En el asunto. No. Alta participación. En las elecciones españolas. Y que bueno. Pues cualquier cuestión. O situación que no suceda. Pues directamente. Los principales sospechosos son ellos. No. Expectación en España. Ante comicios. Los amenazados. Por el neofranquismo. También. México envía nota diplomática. Estados Unidos. Por el retraso en la frontera. También. Guardia Nacional en Veracruz. Responde a demanda de seguridad. Lo dice Andrés Manuel López Obrador. México. En Ginebra. La tortura va a la baja. Falso. ONG. La gente está a favor del tren transístmico. Asegura Andrés Manuel. Y repatria. Instituto Nacional de Migración. A 104 migrantes hondureños. Transfirió fondo mexicano de petróleo. A tesorería. 114 mil 874 millones de pesos. Leve repunte de actividad económica. En febrero. Accionistas de Valle. Reprueban decisión de compra. Monsato. Preocupan a México. Retrasos en puntos fronterizos. Con Estados Unidos. Partidos velan armas. Ahora es de la elección más disputada en España. Operarán del corazón al detenido expresidente peruano Pablo Kuczynski. Le comento. Bueno nada más. Señora le digo perdón. Porque los programas ya se están tendiendo a esto. Señora nosotros les pedimos ayuda a ellos directamente. Para sacar la nota. Porque había gente extraña que nos acosaba. Y nos seguía. Casualmente ellos nunca nos apoyaron. Sin embargo. Ellos estaban metidos en nuestra computadora. Y nos hemos enterado. Que ellos son parte de este grupo. De los que nos están siguiendo. ¿No? Que nos están siguiendo. Entonces pues por eso no sacaron la nota. ¿No? Muchos de ellos no sacaron la nota. Cuando se les pidió el apoyo. Por eso he tenido que sacar la nota. O mi propio caso. Dentro de mi propio programa. Porque bueno. Pues ellos congelaron. Incluso el día que me atropellaron en Polanco. Que les comentamos. Y pedimos la ayuda a través de Vértigo. Que por favor. La petición que hicimos. Y la grabación que hicimos. Fue pedirles que nos ayudaran. A través de las cámaras de seguridad. A ver quién había sido la persona que nos había atropellado. ¿No? Que nos proporcionaran las placas. Lamentablemente ni siquiera sacaron el comentario. Solamente lo manipularon hacia su nota. Que era el caos vial por la venida de Obama. Pero no me apoyaron diciendo. Y no sacaron esta parte. La editaron. Diciendo pues que yo les pedía de favor que me ayudaran las autoridades. A ver quién me había atropellado. A través de sus cámaras de seguridad. Y que pues nos proporcionaran las placas. Para checar pues directamente. Pues quién había sido. Y descartar cualquier otra situación. ¿No? Cuando hay. Yo siempre he sido una persona. Creo que muy consciente. Cuando sucede un accidente. Alguno nos puede pasar. Pues no somos tan intransigentes. ¿No? Pero en este caso no era nada más el accidente. ¿No? Como en este caso al final. Dicen que fue por. Y que lo mandó a hacer alguien. ¿No? Y esto es lo que ya se está. De alguna forma investigando. O se está subiendo de tono. En este tono. ¿No? En este rubro. Dice. Operarán del corazón al detenido expresidente peruano. Pablo Kuczynski. Luego lamentablemente lo echan. Y bueno pues. Esta. Luego ya se está subiendo de tono. Y bueno pues. Así está un poco el caso. Lamentablemente si ha habido agresiones. ¿No? Y esto pues no. No debe de seguir. ¿No? La insufrible espera para pedir asilo a Estados Unidos desde México. La babel migratoria. Que crece incontenible desde Chiapas. La antesala migratoria de Trump en México. Digo. Digo. Lo lamentable es que supuestamente es gente honorable. Gente. Según de reputación. De adecuada reputación. Y gente que está disque en los medios. ¿No? Y que son gente de a pie. ¿No? Cuando tampoco son de a pie. Han sido agresores. Y bueno pues. Esto si se pasa y se comenta. Y que si están por defenderse ellos de lo que están haciendo. Están emprendiendo una campaña de desprestigio hacia nuestra persona. Y bueno pues. Como comentamos. Nuestro trabajo ha sido asertivo. Nuestro trabajo ha sido. Pues. Punta de lanza. En muchos casos. Y yo vuelvo a comentar. Ha habido algunos medios. De renombre. Que si han retomado nuestras notas. Y que ellos le dan seguimiento. ¿No? En buen plan. En buen plan. Pero. Y que ellos nos han monitoreado. Y ven cuando es nuestro trabajo. Y también en buen plan nos siguen. Como pues cualquiera. ¿No? Si estamos en estos medios. Vamos a estar checando las notas. Monitoreando los medios. Pero de una manera honesta. No como lo está haciendo INER. O como lo hizo Radio Red en su momento. No sé si realmente sea Radio Red. Pero. Al parecer es un reportero también de Radio Red. Que desconozco quien sea. Y que se infiltraron en nuestro correo electrónico. Que se infiltraron en nuestra computadora. Y que están recibiendo nuestra información. ¿No? Y que también pues nos han borrado muchos archivos. Han perjudicado nuestro trabajo. Nuestros libros. ¿No? A veces uno escribe una. Pues una página más del libro. Y de repente ya no. Ya está borrada. ¿No? O nos invierte en el teclado. Cosas muy raras. Y que dice uno. Eso ya si es muy diabólico. ¿Verdad? Y que esté haciendo alguien. Desde otro lado. Desde otra computadora. Esto. Pues si es como para pensarse. ¿Por qué lo están haciendo? Y con qué fin. ¿No? El molestar. Ya es como. El fin último. ¿No? Sin embargo. Si ha habido agresiones. Ha habido intentos de asalto. Ha habido incluso filtración de información malintencionada. Entonces en este sentido. Pues tampoco es como con este fin. ¿No? Comunidades purepechas y policías bloquearán carreteras de Uruapan. Y al límite albergues en Mexicali que alojan migrantes regresados por Estados Unidos. Reportan incendio en toma clandestina Hidalgo. Habitantes de Tecámac protestan contra el aeropuerto de Santa Lucía. Yo lo comento porque bueno. Ahora he estado yo viendo muchas cosas. Esto de los Illuminati. Lo que le ha pasado a Jim Carrey. A este de niño. Este joven. De un pequeño angelito. ¿No? Y todo lo que les han hecho a estos hombres de los Illuminati. Eso. Yo no lo creía. Pero ahora con lo que estoy viviendo. En verdad. Son cosas terribles. Y en verdad. Tengo muy presente el caso por ejemplo de Frida Kahlo. Que también sufrió un accidente. Y también el caso de Juan Gabriel. Que lo inculparon injustamente. Lo metieron a la cárcel. Y ahí lo violaron. ¿No? Entonces yo sí señalo y comento este tipo de cosas. Y sí estoy denunciando quienes están detrás. Porque se me hace muy injusto que traten a la gente nueva. Gente que nunca hemos tenido ningún problema. Ni a nivel legal. Hemos hecho las cosas bien. Durante mucho tiempo. Y nos hemos esforzado por irnos por la vía derecha. Por la vía legal. Por la vía honesta. Nos están desprestigiando de esta forma. Inventándonos cosas que nada tienen que ver. Pues con nuestro trabajo tal cual. Si no se meten a un nivel personal. Nos inventan cosas como estas que ayer hizo el señor. En donde nos están desprestigiando. ¿No? Y que son inventados. Son gente que nunca en la vida hemos visto. Gente que simplemente nos empieza a agredir. Y a decirnos y a agravarnos. Incluso usted puede estar de espaldas. Así lo está haciendo este señor. Así lo hizo. Yo estaba de espaldas. Y me estaba agravando. Insultándome. Y calumniándome. ¿No? Cuando yo ya ni siquiera estaba yo ya discutiendo con él. Yo me alejé. Y él fue persiguiéndome. Insultándome. ¿No? Y desprestigiando. Y esto es lo que están sacando en redes sociales. ¿No? Entonces eso yo al señor pues yo pudiera decir que pues es uno más de esta gente que me está desprestigiando y me está agrediendo. Así es que si lo someto a la votación. La foto está arriba del señor y de la señora. Porque pues no sé quiénes sean. Y tampoco también tampoco se me hace justo lo que está sucediendo. ¿No? Ya es como muy constante. Ya es como que se pusieron de acuerdo para hacer esto. Y creo que no se vale que la gente que estemos o que de alguna forma aspiramos a este ya lo llaman así grupo de poder, de élite, de la fama, ¿no? Porque realmente no se tiene la fama como tal, no se tiene el dinero como tal, como les comento, ¿no? Ni tampoco el poder. Simplemente hacemos lo que nos gusta. Yo estoy ejerciendo mi carrera. Y no se vale que este grupo de personas que no sé si se ponen de acuerdo para ver quién puede y quién no puede. Y digo quiénes son ellos porque ellos no son nadie como para decirnos si podemos o no ser líderes de opinión, ¿no? Cuando ellos tienen muchas cosas, dicen muchos esqueletos en el clóset, ¿no? Y si yo creo que analizamos a este señor, a este grupo de personas, les podemos encontrar miles de cosas que a lo mejor no son buenas, ¿no? Pero ellos sí son los que nos agreden y nos desprestigian, ¿no? Entonces yo sí me puedo comentar, puedo hablar por mí. Creo que he hecho las cosas bien como para que me estén agrediendo, ¿no? Entonces, y tratando de desprestigiar tanto mi trabajo, mi reputación, mi persona y sobre todo lograba inculparme de cosas que no he hecho, ¿no? Entonces yo lo comento y lo señalo. Michoacán protesta por orden de la SSP de desarmar a 1.200 policías. También comunidades purepechas y policías bloquean carreteras de Uruapan y al límite albergues en Mexicali que alojan a migrantes regresados por Estados Unidos. Reportan incendio en toma clandestina en Hidalgo, en estudio, las con la concesión de algunas zonas del volcán, digo, del bosque de Chapultepec. Y se han tomado 340 medidas de protección a mujeres en la Ciudad de México. Suspenden al líder sindical de bomberos de la ciudad por corrupción. Capacitarán en uso de la fuerza elementos de la policía. También en cuarentena por sarampión personal y alumnos de dos universidades en Los Ángeles. Plaguecidas dañinos para campesinos y ecosistemas, dicen, acaban con la vida. Conmemoran la unión de voceadores su aniversario número 96 y por ser menores de edad les dan dos años de cárcel a secuestradores. Y bueno, pues también Michoacán protesta por orden de la SSP de desarmar a 1.200 policías. También comunidades purepechas y policías bloquean carreteras de Uruapan y al límite albergues en Mexicali que alojan a migrantes regresados por Estados Unidos. Reportan incendio en toma clandestina en Hidalgo, en estudio, las con la concesión de algunas zonas del volcán, digo, del bosque de Chapultepec. Y se han tomado 340 medidas de protección a mujeres en la Ciudad de México. Suspenden al líder sindical de bomberos de la ciudad por corrupción. Capacitarán en uso de la fuerza elementos de la policía. También en cuarentena por sarampión personal y alumnos de dos universidades en Los Ángeles. Plaguecidas dañinos para campesinos y ecosistemas, dicen, acaban con la vida. Conmemoran la unión de voceadores su aniversario número 96 y por ser menores de edad les dan dos años de cárcel a secuestradores. Y bueno, pues también en medio de polémica se planea reconstrucción de Notre Dame. También representar a Jesucristo es un desafío en un mundo indiferente. Jalisco celebra el Día Internacional de la Danza. América se aferra a la liguilla al derrotar 1 a 0 a Santos. Rescata colectivo artístico de la UNAM, la Ópera Catalina de Guisa. También la Sinfonía de Cuentos y un acercamiento a grandes compositores. También estamos viendo que de alguna forma Minatitlán dice, primer municipio en el que opera la Guardia Nacional. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la jornada del día de hoy. Vamos a ver qué nos dice Excelsior. Fallece a los 74 años María de los Ángeles Moreno y buscan a un niño cuya madre ha intentado vender varias veces. La gente ya votó y quiere tren, proyecto para el Istmo de Tehuantepec. López Obrador llama fifis a diputados del CENTE. Neymar agrede a aficionado tras derrota en copa. Padrastro enfurece y mata a bebé porque olía mal al pañal. Y cae delincuente tras asaltar a comensales. Tarde de Danzón hace retumbar el Zócalo Capitalino. Shannon Doherty sí estará en reboot de Beverly Hills. Y bueno, también es la hermana de Jason Presley, Shannon Doherty. Y lamentablemente, híjole, esta serie va a ser... Falleció Luke Perry. Estaba planeando también su regreso a la pantalla chica con Beverly Hills. También es de reboot. Y bueno, pues lamentablemente él ya no podrá regresar. Es una situación... A mí me dio así dolor tanto esta noticia. Porque bueno, pues yo los... A ver si los conocí, no los veía desde hace mucho tiempo. Cuando empezó esta serie, los conocí desde chiquitos. Bueno, desde que eran adolescentes. Y seguimos de alguna forma su trayectoria. Pues como fans, de alguna forma. Pero, híjole, cuando nos dijeron que iba a regresar. Pues ya sabíamos que iba a regresar él también. Y lamentablemente no es así. Y lamentablemente porque ha fallecido. Y bueno, pues en esta situación... Pues es complicado, es complicado. Así es que... Vamos a... Pues a ver esta serie cómo regresa. Y supongo que va a ser una serie en honor a este gran actor, Luke Perry. Y vamos a ver también cuál es el ánimo de los... Y los comentarios previos a este estreno de esta... De esta serie de Beverly Hills. Que ya no es tan nueva. Pero sí es el reboot. Y ahora cómo se gesta. Qué nuevas historias trae. Cómo es el ánimo de ellos de haber perdido a su compañero. Luke Perry. Que era pues uno de los estelares, ¿no? Y la gente ya votó y quiere tren. También hoy la calidad del aire en Aguascalientes es regular. Regular en Mexicali. Buena en Saltillo. Buena en Chihuahua. Regular en la Ciudad de México. También deberá Pemex abrir contratos por compra de 550 pipas. Ordena no celebrar contratos con Odebrecht. Y sube 46% violencia política. Crecen agresiones a mujeres. Guardia Nacional opera en tres puntos de la Ciudad de México. Comienza a fumar los niños desde los 11 años. Grúa de construcción cae y aplasta autos en Estados Unidos. Hay cuatro muertos. También España renueva la presidencia. Y activan en Quintana Roo protocolo de seguridad por sismo en Honduras. Contra la corrupción en Sedatu van por Fiscalía Honorífica. Y amanece caseta de peaje de Tlalpan con manifestantes. Tláhuac y Mesa, los más contaminados de esta mañana, buscan anillo cuya madre ha intentado vender varias veces. Y bueno, pues, esto es lo que nos dice Excelsior el día de hoy. Y bueno, pues, 24 horas el día de hoy nos dice... Dice, algunos se sumaron a FIFIS contra reforma educativa, lo dice López Obrador. Plantean protección especial a infantes migrantes que entran en caravana. Este domingo se realizarán las elecciones generales en España. Tiroteo en sinagoga cerca de San Diego deja a una persona muerta y tres heridos. Mozambique evalúa daños del ciclón Kenet. También registran 21 sismos en las últimas 12 horas en cuatro estados del país. España celebra elecciones generales con alta participación. Gobernador de Quintana Roo permite retorno de federales para frenar delincuencia. Y bueno, pues, aquí depende cómo estén manejando esto de los sismos o 21 sismos en las últimas 12 horas. Hemos tenido alrededor de 40 o 50 sismos y no lo han notificado, ¿no? Y bueno, pues, España celebra elecciones generales con alta participación. Gobernador de Quintana Roo permite retorno de federales para frenar delincuencia. Caseta de peaje de Tlalpan registra presenta de manifestantes. Ataque a balazos deja a dos fallecidos y una mujer herida en Uruapan, Michoacán. Rescatan a dos estadounidenses privados de la libertad de Nogales, Sonora. Oficialísimo, dice Venezolano, festeja retiro de OEA por voluntad del pueblo. Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos enfrenta crisis interna. Prevén despliegue este año de Guardia Nacional en 150 regiones territoriales. Policías municipales roban mochila a pareja en San Luis Potosí y se dan a la fuga. Feto es hallado en contenedor de basura. Y tras fallas, Red de Telcel opera ya con normalidad. Morena espera que reforma laboral sea aprobada. También, Adidas lanza sneakers de Avengers. Kinnie West considera comenzar una iglesia. Y carne cultivada in vitro sería opción alimentaria en el futuro. Imagínese, la encuesta revela más permivicidad. Dice para varones que para mujeres. Se hizo una consulta para crear corredor transístmico. Y se hizo consulta también, dice, con gol de Aguilera, América vence 1-0 a Santos, Laguna y Liga MX. Mecaxa empata 2-2 con Monterrey y deja ir posibilidad de asegurar la liguilla. El volcán Popocatépetl emite 23 exhalaciones acompañadas de gases volcánicos. Entregan cuerpos de víctima de explosión en Tlahuelilpan. USC, campeón de torneo de baloncesto con motivo del Día del Empleado Estatal en Campeche. Destinos de Quintana Roo reportan ocupación superior al 90% en la semana mayor. Destinos de Guerrero alcanzan ocupación hotelera del 75%. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la información el día de hoy. Nada más vamos a ver cómo anda el Sismológico Nacional. El servicio sismológico que ese no nos puede fallar. Ya que hay que estar al pendiente, monitoreando. Cualquier día que se nos llegue a pasar, nos pasa información importante. Así es que vamos a ver qué es lo que nos dice hoy el Sismológico. A las 4.50 de la mañana un sismo de 3.4 en Salinas Cruz, Oaxaca. Otro de 3.8 en Ciudad Hidalgo. Otro de Crucecita, Oaxaca de 3.8. Uno más en 3.6. 3.6 en Oaxaca. Otro de 3.2 en Guerrero. Otro de 3.5. Uno de 3.5 en Chiapas. Otro de 2.9 en Oaxaca. 3.9 en Oaxaca. 3.6 en Oaxaca. Tenemos 1, 2, 3, 5 más en Oaxaca. Otro de 3.5 en Jalisco. Otro de 3.6 en Chihuahua. Otro de 3.2 en Puerto Escondido. Y 3 en Oaxaca. 3.8 en Río Grande. También otro de 3.5. Y 3.8 en Tonalá. Esto es lo que estamos viendo. Así está la información. Pásesela bien. Son 9 de la mañana con 48 minutos. Ya tenemos red de Telcel, dicen. Ya está el internet. Ya están emitiendo. Ya se supone que todo está normal. Y bueno, pues ya después de un fin de semana que todo el mundo estaba angustiado y haciendo los memes. Porque no tenían celular, ni internet, ni red. Así es que bueno, ya volvió a la normalidad. El servicio de Telcel. Así es que vamos a ver qué es lo que nos dice hoy. Pues Twitter. También les retweetearé algunas cosas. Vamos a estar también checando algunos eventos del día del niño. Así es que pásesela muy bien. Nos vemos el día de mañana. Les comento. Le digo lamentablemente. Híjole, sí estoy molesta por esta situación. Que en verdad de gente que no sé ni quiénes sean. En verdad gente que se cree influyentes y que quieren agredirnos. En verdad. Pero lamentablemente, bueno, pues no hay que darle ese gusto. Estamos haciendo pues de alguna forma nuestro trabajo. Que también eso fue algo que criticó el señor. No dejo, eso no es trabajo, ¿no? Bueno, pues cada quien tiene sus opiniones. Así es que pues lo comentamos. Lo subimos a redes sociales. Les digo, el video todavía está con las autoridades. Y no lo vamos a subir tampoco para darles crédito ni espacio a sus agresiones. Sin embargo, sí lo comentamos. Porque esa es la campaña, ¿no? Agredirnos de agredirnos para que uno les suba la saga a la nota. Entonces, pues realmente como ustedes ven. Nuestro trabajo es como dice Sin Censura Magazine. En este sentido, dar las notas tal cual. Comentarlo. Hacer la opinión de las noticias. Es totalmente enfocado al periodismo. Nada que ver con este tipo de escándalos de muy mal gusto de estos hombres. Así es que no les vamos a dar el tiempo ni el espacio para que sigan queriendo desprestigiar nuestro trabajo. Entonces, yo sí lo comento. Simplemente lo enviamos a cuestiones de seguridad, por cuestiones de seguridad precisamente. Pero, pues de alguna forma esta gente, pues ojalá en Dios que haya un Dios, ¿no? Como dicen, en verdad, que sea justo la situación. Porque creo que no se vale que por querer uno estar en los medios, o por estar uno en los medios, le inventen cosas, le siembren cosas. Hablen nada más por hablar, ¿no? Y sobre todo este tipo de cosas que son tan, tan delicadas, ¿no? Bueno, lamentablemente, les comento, yo comento que es como una campaña de desprestigio o de venganza. Porque realmente nosotros hemos denunciado estas situaciones que se denunció, por ejemplo, en la agencia Shihua. Y hemos visto que hemos denunciado cosas reales, no inventos, de estas situaciones, de agresiones reales. Y que lamentablemente esta gente se ha coordinado y puesto de acuerdo para inventarnos a nosotros esto, ¿no? Y a través del desprestigio, ellos quedar como limpios de lo que ellos realmente han hecho. Y este señor, pues yo sí lo denuncio, porque creo que es parte de este grupito que anda ahí, tras nosotros, en este sentido, para agredirnos, ¿no? Y desprestigiarnos, así es que sí lo pienso que sea así. Y pues sí lo notifico a las autoridades y lo notifico al público. Porque, bueno, pues quien realmente me conoce y quien realmente sabe cómo me comporto y cómo he sido, pues, como dicen por ahí, y encontré un meme, una cosa así, una reflexión donde decía, quien te hable mal de mí, pregúntales cuánto les he ayudado, ¿no? Y que la gente realmente, si son honestos, que pregunten y que les digan si los he ayudado o no los he ayudado, si los he escuchado o no los he escuchado, ¿no? Si he estado con ellos en las buenas y en las malas, ¿no? Y cómo ha sido la calidad de relación de las cuales o las cuales yo he entablado con algunas personas que lamentablemente se han tornado en chismes algunas cosas y cosas que nada que ver. Y les comento, lamentablemente ha sido gente de los medios y que en verdad no sé ni siquiera el por qué, ¿no? Gente que apenas uno conoce porque son algunos nuevos compañeros de trabajo, por ejemplo, y que de repente, pues, uno tiene la fortuna de conocer diversas personas, pero que lamentablemente no son como las personas que no dan la talla, por así decir, y que si uno ve las cosas como errores humanos, ellos lo están viendo como cuestiones de delito, ¿no? Y que lamentablemente, bueno, pues en este caso, si hablamos de delitos, el primer delito que está implementando este hombre es la calumnia, ¿no? Y las injurias, entonces, este, levantar falsos testimonios, ¿no? Más que lo que yo pudiera hacer, ¿no? Y pues en verdad yo no he hecho nada, así es que yo estoy, como dice Andrés Manuel López Obrador, estoy con la conciencia tranquila, el que nada debe, nada teme, y por eso estoy aquí hoy. Hoy por eso voy a cubrir mis eventos sin ningún problema. Sí se pasa una situación de incomodidad porque es demasiada la agresión y eso es lo que de alguna forma incomoda, pero no porque uno tenga algo que ver en una cuestión negativa, sino en este tipo de situaciones muy desagradables, ¿no? Que el señor se tornó muy violento y que en verdad, pues yo cuando los vi, lo tuve al lado de mí y dije, pues, ¿qué le pasa? Me va a golpear. Entonces nada más salí corriendo con los muchachos que me estaban apoyando, con la policía tal cual. Y bueno, pues este tipo de situaciones, si las comentamos, se le solicitó al señor acompañarnos para aclarar. Si él decía que yo era, pues, casi casi delincuente, le dije acompáñenme con la autoridad para que usted aclare eso y usted me acuse de alguna forma. La autoridad sepa que usted me está haciendo esto y yo me presente con la autoridad también porque la autoridad ya me conoce y a usted también vea por qué usted me está diciendo esto, ¿no? No quiso ir, se fueron. También me echaron la culpa, la niña se asustó y empezó a llorar, no por lo que yo estuviera haciendo, sino porque los papás me empezaron a agredir, ¿no? Y me estaban echando la culpa de que la niña estaba llorando, ¿no? Y que según esto no lo sacábamos, ellos, pues, de alguna forma, ellos fueron los causantes del susto de su propia hija porque empezaron a agredirme, yo estaba hasta de espaldas grabándome a mí, cerrando el programa, la verdad estaba muy padre la piscinita, les comento, las lanchitas estaban muy padres y yo estaba grabándome y ya cerrando como en otras ocasiones he hecho esta toma que me grabo un fondo bonito, me grabo mi rostro y eso era lo que yo estaba haciendo, grabándome y despidiendo el programa ya cuando de repente, pues, me sacaron de la grabación porque realmente ya ni terminé de grabar, sin embargo, me querían agredir, ¿no? Entonces, esto es lo que yo estaba haciendo, ya teníamos entrevistas previas que ya las subí también de cómo estaba el ambiente, te ve incluso hasta por ahí el señor, hola, ¿cómo estás? Me ven con la cámara y nos saludamos, así muy, muy lindos y sin ningún problema, ¿no? y lamentablemente, pues, estos señores, pues, no sé, también entendemos la situación de los señores, sin embargo, yo me presenté y me acerqué a aclarar las cosas para que no tuviera ninguna duda y no fue así, los señores empezaron a agredirme, entonces, pues, podemos pensar que es lo contrario, que los señores son los que están, pues, no sé qué ocultando, que se molestaron incluso hasta por ser grabados, que realmente no era mi intención grabarlos ni molestarlos, me estaba yo grabando, estaba yo grabando la piscina para invitarlos a ustedes a, de alguna forma, pues, a que fueran a los juegos, a los go-kart, a las bicicletas, a todo esto, y que lamentablemente esta fue la situación, ¿no? y que yo también lo comento, ya ha sido repetitiva y que han sido incluso cuestiones muy malintencionadas de mucha gente, que así, tal cual, ¿no? Así, para que veas que no te, o sea, no te vamos a dejar estar en los medios, te negamos las cosas. Cuando, pues, a la gente, incluso gente común y corriente, ¿no? Que yo, pues, ni los conozco, ni sé que les he hecho como para que hayan tomado esta actitud conmigo, ¿no? Yo puedo señalar a esta gente y también lo han comentado que porque según Irma Leal está ahí en los medios y yo no debo de estar en los medios, ¿no? Que me dedique a otra cosa. Y digo, bueno, pues, ese tipo son... Esta gente está en este plan, pues, vuelvo a repetir mi carrera, no se la debo a esta gente, no se la debo a Irma Leal, mi vocación no se la debo ni siquiera a ellos. Esta vocación surgió desde muy niña, desde cuando venía el Papa Juan Pablo II, lo puedo comentar. Luego yo jugaba el cinito y hacer sus coberturas. Fui a cubrir al... Bueno, fui a fotografiar alguna vez al Papa, ¿no? Y debo o no, este... Siempre ha sido mi sueño cubrir al Papa. En ese entonces era el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, lamentablemente ella falleció. Pero mi vocación surgió y no existía ni esta gente ni Irma Leal, ¿no? Que quede muy claro. Entonces, para que no haya cuestiones ya de chismes, cuestiones de cosas, les vuelvo a comentar. La historia de mi carrera es muy bonita. Después de dar muchos tumbos, buscando algunas cosas, y yo ya colgando casi la sábana, la toalla, para no seguir, porque ya no podía estudiar, ya era mucho tiempo y no terminaba yo mi carrera. Había pasado muchas cosas un poquito difíciles, en donde, bueno, pues casi, casi decido ya trabajar. Llegó un amigo que considero un señor que no me regaló dinero. Fue algo muy simbólico. Me obsequió dinero y me dijo, sigue con tus estudios. Él no me regaló el dinero en sí, sino me regaló los ánimos y la fuerza para seguir adelante y seguir terminando mi carrera. Y gracias a ese impulso, que no fue en ese señor literalmente, sino yo digo que Dios se manifiesta en la gente, y Él fue un ángel para mí, me dio la fuerza y las agallas para poder terminar mi carrera. Cosa que vuelvo a repetir por esto de los gritos y los conflictos. Irma Leal desde 1998 no ha terminado su carrera. Tiene más de 20 años y no termina su carrera teniendo lugar en los medios, teniendo el dinero también. Y sin embargo que ellos sí han metido una campaña de desprestigio hacia mí. Y me apena porque ellos saben cómo trabajo, saben que soy una persona honesta. Y también me apena que ellos estén haciendo este tipo de cosas hacia mí cuando yo pensaba que era gente honesta. Entonces, este tipo de situaciones y de rivalidades malsanas y este tipo de agresiones que creo que viene por ahí, son como evidentes que son cuestiones de envidia y que realmente no se vale porque yo he respetado su trabajo, su persona y creo que lo mínimo que pido es respeto a mi trabajo y respeto a mi persona en este sentido y para quien esté involucrado en todos estos casos. Y bueno, pues ellos sí han llegado a grados extremos, les digo agredirme a agresiones físicas aparte de verbales como estas que estoy yo comentando han estado en estos momentos y también incluso que según articularon o orquestaron un accidente y en nombre de ella de esta persona que también no tendría por qué estarse mencionando en este programa pero se tiene que mencionar. Y bueno, pues yo vuelvo a comentar mi carrera no se la debo a nadie se la debo a Dios y estaremos aquí hasta que Dios diga y Dios nos permita y nos dé las fuerzas y hasta donde usted diga Señor porque usted nos ha allá en su casita usted nos escucha nos apoya también hay gente que también nos apoya y nos quiere nos brinda las facilidades para poder estar en los medios de comunicación nos abren las puertas y también lo agradecemos también mucho a esa gente que de buena fe nos han apoyado ya sea con entrevistas o con comentarios o como en esta ocasión este apoyo moral y bueno pues así como dice sin censura le pese a quien le pese le guste a quien le guste estaremos informándoles porque pues sí hemos constatado que nosotros damos información que otros no dan y también hacemos coberturas también tenemos nuestro propio estilo no desprestigiamos el trabajo de los demás pero también no vamos a permitir que nos estén coaccionando y agrediendo y no permitiéndonos hacer nuestro trabajo ¿no? y que incluso lo estén devalorando y desprestigiando así es que bueno pues este les comento hemos sido parte aguas tenemos las coberturas de las delegaciones que ningún medio lo cubre pero nosotros empezamos a cubrir cotidianamente las delegaciones que lamentablemente por los accidentes no pudimos seguir porque nos quisieron sacar a la mala de la jugada pero fuimos guía de muchos muchas coberturas y ellos retomaron como medios incluido Reforma Universal 24 horas Capital Radio empezaron a retomar nuestro estilo y eso era padre eso es padre ¿no? como la frase de estamos haciendo historia que retomaron para la campaña de el presidente Andrés Manuel López Obrador casualmente estábamos cubriendo algunas personas de Morena y también nos acreditamos con ellos y bueno pues lo comentamos ¿no? o sea estamos siendo gente que estamos influyendo de manera positiva les comento al grado de una frase que llevó a la presidencia al licenciado Andrés Manuel López Obrador ¿no? y que creo que es un trabajo significativo y que ya muchos lo retoman ¿no? muchos ya empezaron con que estamos haciendo historia vamos a hacer historia y que eso nos da gusto ¿no? nos da gusto que en verdad lo estén retomando y que sean hagan eco en nosotros hagan eco en los demás nuestro trabajo ¿no? y que creo que eso es lo que ha molestado a muchos ¿no? y que quieren opacar con cosas que nada tienen que ver con pues estas situaciones ¿no? con nuestro trabajo con realmente situaciones honestas ¿no? y que bueno pues usted y yo pues sabemos y saben día a día que estamos temprano estamos grabando y realmente las notas las notas que vamos y hacemos son coberturas nuestras no estamos inventando información y que también nos estamos apoyando pues nosotros hemos dado reconocimiento a los medios normales de comunicación a los medios masivos como son 24 horas la jornada y todo esto ¿no? que hemos creo que trabajado en la línea de pues la honestidad y que lamentablemente algunos de ellos porque no creo que sea como tal la institución sino algunos reporteros que no sé por qué han estado metiéndose infiltrándose y haciendo cosas que no no son éticas ¿no? y bueno pues esto es todo así es que bueno pues nos vemos el día de mañana recuerden que en periodismo independiente estamos haciendo historia hay que estar monitoreando nada más les comento por ejemplo esto esto es exclusivo de nosotros el monitoreo del sistema del sismológico y del Popocatépti que lo hemos incluido pocos medios lo incluyen lo estamos incluyendo nosotros y ahora ya lo incluyen varios y que nos da gusto ¿no? que lo vayan incluyendo y eso está bien porque al final el que sale ganando es usted el que sale ganando es usted cuando les damos la información ¿no? y si hace eco y toda la gente maneja todos los medios manejamos la información va a ser pues positivo para usted para que usted tenga la información a la mano usted va a estar bien informado ¿no? en este sentido va a estar con la información pues como les digo relevante y precisa así es que bueno pues al final usted va a estar enterado de las cosas y eso es lo importante ¿no? que seamos mancuerna porque a veces por ejemplo yo les comentaba a los youtubers no es una pelea como los youtubers yo estoy como independiente hago mi trabajo pero a veces he pedido ayuda oye tengo una nota puedes sacar esta nota pues para darle eco me puedes apoyar a este caso a medios que ya tienen a lo mejor mucho más rating o tienen mucho más infraestructura como Televisa y he pedido oye sabes que ayúdame con este caso ¿no? y hay que darle difusión a esta nota ¿no? me dijeron esto es cierto ¿no? vamos a ver este si si podemos pues darle difusión y bueno pues así está la situación les comento les hemos informado a veces les decimos por ejemplo ¿no? a veces mandamos alguna foto o alguna cosa de oye oye da difusión a esto porque ellos pues tienen mucho más alcance y hay que también ser ponernos nos ubicamos en la realidad y el detalle es hacer mancuerna con ellos no agredirnos ¿no? lamentablemente esta gente es su mecanismo o su cultura es la agresión y la competencia desleal ¿no? no el hacer equipo entonces esta cultura que es lamentable porque es una cultura contraria a la cultura laboral del buen ambiente de la convivencia ¿no? buena cultura laboral o por ejemplo esto las agresiones y el saboteo de esta forma que a veces me ha tocado que estoy yo grabando y están grita y grita y grita y grita y se ponen enfrente para que no tome las fotos ¿no? y es gente supuestamente común y corriente ¿no? entonces este que realmente yo dudo que sean gente común y corriente que sea gente que no tengan que nada más estén así espontáneamente paradas ¿no? porque si es muy obvio que van y se paran donde nosotros estamos tomando la foto o estamos grabando para ellos que salgan las burlas las agresiones y las ofensas en las grabaciones y de alguna forma echar a perder la grabación ¿no? en este sentido este si hemos visto que son grupos como de golpeteo y si es por eso que se pide que que se estudie o que se analice y se vea de dónde son esta gente ¿no? y por qué lo están haciendo y que pues ya se sancione y se les ponga pues un límite a través de las autoridades a esta gente para que podamos nosotros hacer sin ningún problema nuestro trabajo ¿no? les comento nosotros hemos estado en este nivel del respeto de pues la autorización de parte yo siempre pido autorización a la gente para hacerles una entrevista y bueno pues en este momento pues yo estaba haciendo una grabación al aire libre y que no había como la necesidad de comentarles a los señores puesto que yo no estaba grabándolos a ellos me estaba grabando a mí estaba grabando las lanchas el agüita que había ahí para poder hacer mi como ven vengo caminando narrando lo que estoy haciendo lo que estoy viendo y que de alguna forma pues algunos no se han incomodado en este sentido ¿no? y que si por eso llama ya mucho la atención que sea constantemente las agresiones cada que yo comienzo a cubrir lamentablemente a veces estoy fuera de las coberturas porque me han agredido y casi casi lamentablemente estoy nada más con el programa y siendo fuera de combate dicen pero cuando empiezo casualmente vienen las agresiones otra vez y si lo denunciamos ¿no? pues lamentablemente yo siempre les he comentado si tienen o no que ver bueno pues ya las autoridades decidirán si tienen o no que ver con esta situación ¿no? así es que bueno pues les mando un beso y un abrazo nos vemos el día de mañana recuerden que en periodismo independiente estamos haciendo historia mi nombre es Teresa Salazar pásesela muy pero muy bien así es que